Manuel Saldaña atraviesa por situaciones de salud catastróficas y requieren ayuda para cubrir sus tratamientos. Su situación económica es difícil y los costos que demandan su recuperación presentan montos altos. A nombre de la Legión de María y de la familia Saldaña Landín, quiero agradecer a las diferentes instituciones públicas por permitirnos realizar esta cruzada el día sábado 31 del presente mes y año. Lastimosamente nuestro hermano Manuel Saldaña tuvo un accidente, el cual tuvo un trauma en el cerebro y tuvo que ser intervenido por dos veces en la clínica, siendo el costo tan alto, más o menos de unos 15 mil dólares, y tiene que ser pagados estos dineros, y por ser una familia tan pobre de recursos económicos, acudimos a la sensibilidad de toda la ciudadanía para poder colaborar con un granito de arena y así contribuir para que puedan cancelar esa cuenta pendiente que tienen. Para el efecto se ha conformado varias brigadas. Los puntos van a estar en el parque central, en el parque infantil, aquí en la avenida 16 de abril también vamos a poner un punto en el mercado nuevo que está también abriéndose el día de mañana en el recinto ferial y también van a irse también las personas al mercado de privilidad, al mercado, al recién de ganado, allá también vamos a acudir, y así estaremos recorriendo toda la ciudad de Azogues, llegando pues pidiendo la colaboración económica. Los voluntarios recorrerán de 8 a 15 horas, identificados plenamente con camisetas que llevan la fotografía de don Manuel. Está previsto desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde nos han dado el permiso las autoridades. ¿Cómo se les va a poder distinguir a las personas que vayan a ser parte de esta cruzada? Con la voluntad de Dios, unas personas que nos han colaborado con las camisetas, y con las camisetas iba a estar este logotipo del señor Manuel Saldaña, van a estar con una camiseta blanca con este logotipo, van a estar recorriendo y conjuntamente, que Diosito les vaya a la reina de Azogues y a la Cholita, ellas también van a estar acompañándonos. Y también se asumió, pues, está colaborando en esta cruzada el presidente de este barrio, doctor Manuel Chañay, él también está colaborando con los miembros de este hogar, con los familiares de nuestro hermano Manuel Saldaña, que está atravesando esta dura prueba. La deuda que mantiene la familia Saldaña Landín bordea los 15 mil dólares. Nos han dicho que más o menos unos 15 mil dólares, esperamos que en esta cruzada Dios nos bendiga con un poquito para poderles ayudar. La esposa de don Manuel concluyó haciendo la invitación a la ciudadanía a colaborar y aplicar el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Que Diosito les dé corazón a las personas, para que colabore y llegue con mi esposo. Ellos son unos dos, son ya 47 años de matrimonio. Ya digo, nunca ha pasado nada. Ahora, primera vez que pasa eso. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.